Hola, hola mis queridos suscriptores de Lucy Henry SB Ahora tengo otro video más Miren como está esto de topado de gente Bueno, yo estoy aburrida de estar aquí, mi gente linda Miren como está todo esto Si me paso al otro lado, está super llano también Unas grandes colas que nunca se termina esto, mi gente Miren como está Y la verdad de las cosas es que estoy esperando Esperando un montón Y hasta las 9 voy a pasar, ya me siento bien mal Estaba bien malita de salud, pero no he venido a pasar consulta Porque hay otras cosas también importantes que se tienen que hacer Así es que miren, esto no cambia Todo el tiempo es así, está topadísimo Y lleno y no se puede Así es que mi gente linda Yo sé que Aquí tenemos que estar hasta que nos atiendan Pero a mi modo, que se va a hacer No se puede más Así es que La gran escuela en la farmacia para poder pasar consulta Y es bien feo Así es que Ahí tengo que estar Para tomar agüita mejor Y a ver que hago aquí, mi gente Porque Si cuesta La verdad cuesta, mi gente Así es que estamos arriba, mi gente linda Aquí Mira como está esto de lleno, mi gente Este Estos son los pasillos, vean Pero de ahí Todito está lleno Está súper topado Miren, mi gente Hasta uno de los De los Lugares donde más lleno está Aquí las recetas Y Pues ya voy a estar haciendo colas Mi gente Hoy está lleno, mi gente La verdad de las cosas Es que ya no se puede En este lugar Haciendo una gran cola Ahí tengo que estar ¿Sí? ¿No? No Así es que Mi gente linda Este Como ya dije Aquí es prohibido grabar Así es que He grabado un poquito Para ustedes Para que vean Cómo Cómo suceden las cosas aquí Que la verdad de las cosas Es que cuesta, mi gente Cuesta Aquí miren cuánta gente Ahí parada Haciendo cola, mi gente La verdad de las cosas Es que Cuesta, mi gente De mi modo Pues aquí No se puede grabar, mi gente Y Pues hay Lugares donde uno Este Puede Hacer las cosas Y lugares donde no Pero mi gente linda Ustedes saben De que Aquí Pues siempre Pasa lleno Y cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Cuesta El problema es que Cuesta Mi gente linda Este Todos andan aquí Bien preocupados Por La salud Vea De uno Y Este Yo como digo Estoy bien Enferma Este Ya dije que tengo Muchas Este Enfermedades Pero la que más me agobia Ahorita es El del corazón Vea Y la salud Bucal También Vea Que si uno No se cuida Los dientes Pues nadie Se los va a cuidar Así es que Dejamos hasta aquí Este video Mi gente linda Bendiciones A todos Y todos los que van a ver Este video Dejen su like Y comenten Comenten Que es el seguro De Prados Bendiciones Hasta otro video Más Mi gente linda Dejamos 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 Dejamos